Finalmente llegó el día, ya que tengo acá el área preparada, tengo los caños, vamos a empezar con el chasis. Vamos a empezar a limpiar los caños, vamos a marcarlos, donde van a ir los cortes, los vamos a cortar y luego voy a empezar a soldar, voy a empezar con la primera capa del chasis, que es la parte más baja, así que bueno, finalmente llegó el momento, así que estoy contento, vamos a arrancar con esto. Bueno, lo importante en esta parte es marcar el centro, marcar el centro de donde vamos a trabajar, porque desde ahí es donde vamos a tomar todas las medidas para asegurarnos que el chasis quede centrado según, a medida que lo vamos a ir armando digamos. Una vez que tenemos todos los caños cortados, los vamos a ubicar sobre la placa de OCB que habíamos marcado el eje de simetría, con la ayuda de unos sostenedores de 90 grados magnéticos, vamos a ir ubicándolos, empezando por el recuadro trasero. Luego iremos colocando cada una de las barras longitudinales intermedias e iremos dándole forma a la carrocería. Ahora lo que nos sucede es que vamos a tener que cortar, hacer los cortes más complejos que tiene digamos el armado de este chasis inferior, que son todos aquellos que no son cortes a 90 grados. Como siguiente paso lo que tenemos que hacer es colocar el travese en intermedio, marcamos el punto medio y lo vamos a hacer coincidir con la línea de medio que habíamos marcado antes. Luego vamos a tomar la medida total del travesaño de este oblicuo que vamos a tener que colocar y comenzamos a tomar las medidas de tal manera que podamos empezar a ver los cortes que no van a ser rectos sino que van a tener que acompañar lo que ya está colocado digamos del chasis. Así que bueno, nos vamos a ayudar para medirlo varias veces, la recomendación es que vayamos haciendo de a un corte, que hagamos primero una punta luego la otra, para ir asegurándonos que los cortes que vamos haciendo van coincidiendo correctamente con lo que nosotros necesitamos que ese chasis se adapte, digamos que ese ángulo distinto se adapte. Lo marcamos, nos aseguramos que las marcas sean correctas, tomamos la amoladora, realizamos el corte, probamos, volvemos a marcar el siguiente y luego procedemos a seguir con el siguiente corte. Bueno, ahora que tenemos ya terminado el segundo corte. vamos a verificar que esté perfectamente alineado y lo vamos a fijar para evitar que se pueda mover. Hasta este momento esto es lo que deberíamos tener. El siguiente paso que vamos a realizar es colocar el último travesaño, el frontal, lo vamos a centrar nuevamente en nuestra área de trabajo y medir que quede adecuadamente a la distancia que corresponde. Luego de fijarlo en su lugar, para asegurarnos que no se mueva mientras realizamos las otras medidas y los otros cortes, procedemos a tomar la medida de los hierros que vamos a necesitar en los laterales. Acá les dejo una foto para que vean la mejor manera de soportarlo para tomar las medidas. Luego de hacer la preparación, procedemos a hacer los cortes de la misma forma que antes, uno a la vez. Una vez que tenemos el lateral procedemos a marcar y hacer el corte en el travesaño delantero. A partir de ahora lo que nos queda para este lateral es ubicarlo en su lugar y hacer el corte frontal que tiene que ser perfectamente perpendicular para la línea del central. de la construcción. Bueno, a partir de este punto ya tenemos uno de los laterales terminados. Continuamos con el siguiente de la misma forma anterior. Lo suplementamos con un pedazo de caño, hacemos las marcas y nuevamente vamos haciendo cada uno de los cortes por separado de a uno, midiendo cada uno para asegurarnos de que salgan correctamente. Bueno, a esta altura ya tenemos casi todo terminado. Nos falta arrasar nuevamente el corte frontal del caño para que quede perpendicular a la línea central de construcción. Con esto hemos terminado el armado del cuadro inferior. Acá tiene unas imágenes para que vean qué es lo que deberían tener a esta altura. Y el próximo paso va a ser soldar la estructura. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.